¿Vas para el partido? Ya son ganadores de apertura. ¿Cómo se afronta el juego de día de mañana? Ir a buscar los tres puntos, como lo hacemos siempre. Todo nos sirve para el acumulado y seguir con la senda de la victoria y con la confianza del grupo. Se va partido a partido, pero es inevitable pensar en el partido importante del día martes también, no por la Copa. Sí, sí, obviamente. También lo estamos pensando, pero tenemos este partido mañana. Después, a partir del sábado, del viernes a la noche, ya estaremos pensando en el martes. Pero primero este y después nos metemos con todo el martes. ¿Hiciste un buen partido, Hernán, el fin de semana? ¿Se te vio haciendo goles? Siempre es bueno hacer buenos partidos para la confianza, no solo personal, sino el grupo también. Y que Chicho tenga la opción de tener a todos en buena predisposición, en buena posición para poder jugar. Que el dolor de cabeza lo tenga él. Y de Huancayo, ¿qué nos dices? Un poquito de ADT, mejor dicho, el rival. No, es un rival difícil siempre, sobre todo de visitante. No va a ser un partido fácil, por eso tenemos que estar concentrados y no relajados. O pensar que ya está, que terminó el campeonato. Estos puntos nos sirven para la acumulada y hay que ir a buscarlos. ¿Cómo está el grupo, después de haber logrado esta apertura? Más tranquilo, imagino, ¿no? Para afrontar lo que se viene. ¿Qué se siente de ganar el torneo dos fechas antes? No, muy bien. Sabíamos que dependía de nosotros, que nosotros haciendo las cosas bien lo podíamos conseguir dos o tres fechas antes. Se dio dos fechas antes, así que contentos por eso, pero todavía con muchas ganas y entusiasmo de continuar. Hemos ganado la etapa, pero el campeonato a fin de año. Gracias, Hernán.